Lo que vamos a hacer es una sabrosa pasta, ese plato que es infalible en las casas porque se nos antoja mucho. Vamos a hacer una salsa aurora, que tiene como base la famosa salsa bechamel, que se originó en Francia, en la sabrosa comida mediterránea. Vamos a hacer una bechamel para incorporarle ese ingrediente que nos va a dar el rosadito de la pasta. Es una pasta muy sabrosa, una salsa muy fácil, le encanta a los niños y queda súper presentable para un almuercito en casa.